hola qué tal amigos y amigas de lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto ya si fue verdad que le llegó el fin a los nacionales haitianos ay mi madre señores increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy viene fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy hay bien de la alta gracia pero antes de entrar en materia con las informaciones quiero mostrarle un vídeo a viral en las redes sociales donde una mujer llora por lo que le está sucediendo ahora mismo en su residencia hay mi madre miren el vídeo y me dejan su opinión ahí debajo en la caja de comentarios presidente venga abonau corra en este país con los ciudadanos dominicanos yo soy medio soltera de tres niños yo estoy casi cogiendo un latio ajorgándome porque me mudo en una casa que no paga ni cinco mil pesos verdad cuando me mudo como ciudadano tengo obligatoriamente que ayer de noche a buscar una luz obligado a ellos a hacer lo que yo diga para yo poder tener luz la factura 33 mil pesos cuando yo no pago ni siquiera 10 mil pesos de casa soy madre soltera de tres niños 33 mil pesos para poder hacerme la reclamación yo tengo que darle siete mil pesos de una factura para reclamarme a mí y que tengo una maldita tuve y un bombillo yo soy madre soltera de tres niños a mí no me pueden hacer eso por mi equipo que yo tengo en mi casa si yo no lo estoy usando a mí no me pueden cobrar esto su cuarto es un abuso es un abuso lo que está cometiendo de noche y toda la palabra que se lleva la luz a cada rato y uno tiene que pagar obligado yo voy a tratar de ayudarla le voy a dar mi tarjeta y si usted quiere yo lo voy a invitar que te vaya a mi programa pues yo voy yo voy yo lo voy a denunciar donde sea porque entonces si no le pago el alumno 7 mil pesos que yo quiero me quedo sin luz me quedo sin luz no tengo derecho a tener luz voy a tratar de que le esté llevando una vaina es yo porque no quiero ser agresiva pero mira a mí me está llevando el límite ya yo no puedo tomar yo no soporto esto nada si está en mi peso bueno señores muy fuerte por la situación que está pasando esta joven ahora mismo ella dice que no paga cinco mil pesos de casa señores y la luz le llegó de 33 mil pesos hay mi madre que opina usted sobre estas declaraciones y la medida que tienen que tomar las autoridades cree usted que está bien lo que está haciendo esta mujer ahí reclamando 33 mil pesos señores hay dios mío que opina usted sobre estas informaciones cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta ahora sí señores vamos con las informaciones en el día de hoy vengan a escuchar lo que acaba de decir osmar fernández sobre las nacionales haitianas que tienen los hospitales invadidos te vas a caer para atrás con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final porque ahora es que viene lo fuerte octubre de este año 2024 73 mil 743 partos se han producido en hospitales dominicanos y de estos 25 mil 908 es decir casi 26 mil partos son haitianos en partido da jabón se han registrado siete nacimientos en este año ninguno de ellos dominicanos en los cacao de san cristóbal han nacido cinco niños ninguno de ellos dominicanos esta historia se repite en el hospital josé contreras en espaillat pero no tenemos que irnos muy lejos en el corazón de la capital en el hospital moscoso cuello tenemos registrado un solo nacido en 2024 y adivinen que tampoco es dominicano a ese ritmo de cada 100 partos que ocurren en nuestro país ya casi 40 no son dominicanos son de haitianos y cualquiera podría preguntarse si eso es normal o si vamos mal y si vamos a los propios datos del servicio nacional de salud podríamos ver que en el año 2019 era de un 24 por ciento número evidentemente mejor que el que tenemos hoy pero tampoco es razón para celebrar y vemos como en 2019 era un 24 por ciento pero en 2020 era un 21 por ciento 27 por ciento perdón en 2021 30 por ciento 2022 33 en 2023 36 y en 2024 para octubre de este año hace apenas 13 días ya era un 40 por ciento de los partos haitianos en territorio dominicano y nos podríamos preguntar y esto para la reflexión de mis colegas cómo le podríamos hablar a esos cerca de 26 mil nacidos en territorio dominicano sobre el ideario de juan pablo duarte si desde allá promueven una batalla en contra precisamente esos mismos ideales el principio de caridad debe estar siempre presente como en efecto lo estado pero nunca poniendo en peligro el origen y la fuente de esa misma solidaridad que somos nosotros los dominicanos nuestra identidad está constantemente asediada por elementos culturales que nada tienen que ver con los orígenes de los dominicanos y es evidente ya que la cura del problema haitiano no sólo no está a este lado de la isla sino que tampoco está su antídoto ni su remedio me llama profundamente la atención por ejemplo que justo en octubre de este año mes en el que según nuestras autoridades fue el mes en que más se ha deportado una medida que evidentemente tenemos que apoyar ha sido justamente el mes en que rompimos récord con la cantidad de mujeres haitianas que dieron a luz en nuestro territorio para ser exactos cuatro mil veintisiete mujeres las deportaciones son importantes y las apoyamos pero son insuficientes y eso lo podemos constatar cuando vemos cómo se hace un gran esfuerzo por deportar ilegales a territorio haitiano pero a pocas horas están de vuelta en nuestro territorio y probablemente acompañados de nuevos compañeros y nuevos compatriotas eso lamentablemente damas y caballeros es poner de relajo a nuestros agentes del orden y es por eso que hay quienes han planteado la legalización de la mano de obra que necesitamos para la construcción y la agricultura pero yo más bien soy de los que creo que tenemos que poner orden en nuestra casa y tenemos que incentivar el cumplimiento de las normas para por aquellos que activan esos sectores de nuestra economía y por eso cierro este turno dejando algunas preguntas sobre la mesa que tenemos que hacernos de cara al futuro pero desde hoy tenemos que hacerlas qué pasará con esos niños casi 300 mil en la última década reclaman derechos como el de la nacionalidad nuestra constitución es bastante clara respecto al yus solis y yus sanguinis sin embargo estamos pensando que eso acaso no será un problema de cara al futuro no crecerá la presión de organismos internacionales ante esta situación en contra de la pública dominicana como en efecto ya viene ocurriendo de manera constante tendremos que seguir costeando esa atención sanitaria y nos preguntamos si es si debemos seguir sacrificando los recursos del patrimonio del pueblo dominicano del desarrollo para los dominicanos utilizándolos y empleándolos en temas que no son propiamente dominicanos son algunos de los temas que quiero dejar sobre la consideración de mis colegas a la que todos tenemos que ponerle bastante atención bueno señores más claro de ahí ni el agua se tuvo que decir y se dijo ahí mamá qué opina usted sobre esta fuerte declaraciones que acaba de hacer el senador loma fernández señores ahí están los puntos claros ya las autoridades saben lo que tienen que hacer es algo triste y lamentable señores pero es la cruda realidad es lo que se está viviendo en la república dominicana qué opinan ustedes sobre estas declaraciones la medida que tiene que tomar el gobierno de la república cualquiera que sea tu opinión no olvides dejarla ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta comparte comenta deja tu like para que esta información llegue donde tengan que llegar y el pueblo dominicano despierta pero la noticia no termina aquí señores no 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 agárrense que ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que acaba de hacer un grupo de nacionales haitianos ahora mismo en la república dominicana si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles es claudia se va a volver de espalda asumió con gallia al día y dijo como respuesta a las a los anuncios que está haciendo el presidente el presidente casi en función o ganadores de las cumpliendas electorales del 5 de noviembre donald trump está respondiéndole de que simplemente recibirán en su territorio nacionales mexicanos lo mismo que tienen que hacer cada país para que cada quien llegue a su país ahora el señalamiento que estaba haciendo lepón que el coño mi hermano tú eres bueno pero espera tu participación no pase por encima es lo que dice guerra civil es necesario que se haga una investigación estautiva porque en el momento que comiencen a deportar dominicanos indocumentados en eeuu como siempre se hacen vendrán nacionales haitianos que tienen documentos alterados bien y dice otra cosa félix otra cosa félix otra cosa un 80 por ciento de los haitianos que tienen documentos dominicanos tienen que ir presos por robar identificación dominicana al dominicano un 90 por ciento un 80 por ciento estaban hablando que este haitiano tiene que caer totalmente preso en la república dominicana por insulpar identidad dominicana sin dársela sin ser el hijo de padre dominicano o dominicana entiendo sea que la mayoría de los haitianos tienen que caer preso en república dominicana porque han hecho muchas pechorías como como en argentina en muchísimos sitios hasta en la misma república dominicana haciéndose para pasar por dominicano y en otros países han hecho muchas pechorías haciendo que da mal el dominicano mi hermano esa era esa era todo lo que yo quería hablar muchísimas gracias muy bueno sigue dependiendo el país verá y tranquilidad yo creo que lo que tienen que lo que tienen que meter preso es a los dominicanos y a los nacionales haitianos hacerle una ficha de control y deportarlo para su país porque el estado no puede hacerse el cargo de de tantas de tantos presos porque imagínate donde van a meter todos esos presos que tienen documentaciones falsas entonces es una ficha de control y mandarlo a su bueno pero con la condición que los dominicanos que le dieron esos papeles como jose que anda por ahí que ha dado muchos papeles en la república dominicana meterlo bien preso de porque aquí en eeuu cuando tú cruza un ilegal son como 10 años que te tocan estamos hablando que eso son leyes diferentes pero yo creo que el presidente o el senado tiene que hacer esa ley también que todo lo que le dieron papeles ya no deben de caer de un año hasta 10 años preso creo yo también bueno estoy de acuerdo contigo gracias por tu participación flaco feliz trinidad buena noche cómo está gracias muchas gracias por darme la oportunidad oye félix yo vivo aquí en los eeuu por 35 años y lo que he venido a este país es a trabajar soy ciudadano americano nunca en mi vida en mi vida con 62 años que tengo he caído preso y los haitianos van allá la mayoría casi la mayoría va a ser pechoría algunos van a trabajar se creen que el país es de ellos para mí que los hacen a todos a todos uno por uno porque cuando los sacan de aquí de eeuu ellos no se quejan se quejan sí que república dominicana somos racistas somos esto y no es cierto mi hermano donde quiera que yo esté soy dominicano hasta las tamboras mi hermano muchas gracias bueno gracias feliz trinidad con un nombre de ese gran boceador portorriqueño sí señor felicito muchas gracias felicito felicito gracias por todo ya me paro sí señor eh julio asial julio asael buena noche sí buenas noches señor cómo están muy bien gracias a Dios y tú cómo estás cuéntame estamos bien gracias a Dios dígame a ver cuál es tu participación hablando del documentado pero ustedes saben que hay muchos dominicanos que se fue para puerto rico con el pasaporte ya no no es un bus que tuyo para el palo de papá no me lo voy a probar en este otro descelebrado pero ven acá muchacho y para otro más descelebrado esa galleta de tierra déjale que hable oye oye Inmigrando a Puerto Rico, muchos en Yola, en la década de los 80, yo te puedo decir que los puertorriqueños lo hicieron en gran masa hacia República Dominicana e incluso desde Puerto Rico cruzando en Yola y otros que cruzaron en negocio a cortar en la zafra de la caña. Muchos que también se quedaron, el negocio de nosotros era más potente con Puerto Rico que el que tenemos con Haití. Bien, y sí, muchos indocumentados se han ido hacia Puerto Rico. Ahora, mi querido Julio, lo que tú nunca vas a encontrar un dominicano que haya ido a Puerto Rico o a los Estados Unidos a decir que Puerto Rico le pertenece o que los Estados Unidos le pertenece. ¿Está entendiendo? Van a Puerto Rico o a Estados Unidos con el deseo y la ambición de superarse para construir una casa en República Dominicana o tratar de cambiar su modo de vivir. ¿Entiendes? Nosotros amamos nuestro país. Lamentablemente, Julio, la mayoría de tus hermanos salen de tu país y no quieren regresar porque aún teniendo dinero para construir o ponerse un negocio, tienen miedo a sus propios hermanos que le hagan una brujería y que lo maten porque tengan algún negocio. Y quieran emprender y quieran emprender y echar para adelante. Lamentablemente es así, mi querido amigo. Bien. Pero señor, 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 no sé, oye, no sé si tú, te escucho, te escucho, no sé si tú, está bien, no sé si tú tienes algunos amigos para allá o qué, pero cuántos negocios que hay para allá, poipira, negocio hay poipira, ahora si alguien te ha dicho eso, que mentira, que mentira, no que por eso, porque negocio hay poipira. No, 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 Julio, Julio, tranquilo, no te altere, hijo mío, no te altere. Yo quiero que tú me le mande un mensaje a tus hermanos nacionales haitianos que están en República Dominicana y que prefieren pagar 10 y 15 veces, 10 y 15 veces a las autoridades para no devolverse a su país porque en la frontera, si no tienen documentación, le hacen guacalé. Sí, háblale a tus hermanos que ellos pueden volver para ti y dile que se los vayan, que hay negocio y que todo está bien. Pero está bien. Bien. Y por qué, por qué tú crees que te voy a dar un guacalé? Pero mi, no sé por qué le dan guacalé, por qué le dan guacalé, dime. Ajá, entonces eso viene, por ejemplo, que hay, que hay muchos que son delincuentes, ¿verdad? Entonces si no tienen documento, que no sabe quién es, por eso fue, que no sabe quién es, no sabe si no uno de la banda o cuál fue. Entonces así, te lo agarran, tiene que llamarte a su familia para saber cómo es, si no ellos te lo llevan yo mismo. Ustedes dicen que viví un teicito. Mira, tú sabes quién es lo que lo dijo? Jimmy Cherisiel el 17 de octubre, cuando estaba llamando, lo dijo como el 13, para el 17 de octubre que estaba llamando a una convocatoria al pueblo haitiano para hacer una huelga. Él, no te va, escucha el video. ¡Gracias! 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 Escúchame, pero oye lo que dice.